¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automovilístico. Y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Genesis GV70 y como dice el título aquí, la nueva ofensiva SUV coreana revela sus aspectos. Bueno, como sabemos el todoterreno más compacto de la compañía automotriz premium de Hyundai se muestra por primera vez sin camuflaje y muestra su diseño tanto por dentro como por fuera y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, Genesis, la firma automotriz de lujo de Hyundai avanza poco a poco en su desembarco en los diferentes comercios con una buena cantidad de productos que incluyen los modelos G70, G80, G90 y el SUV GV80. Bueno, sin embargo, esta última máquina también va a contar con otros hermanos muy pronto porque esta firma coreana planea, o sea, planea tener, tenía previsto lanzar otros nuevos todoterrenos en los meses siguientes. El GV90 que va a estar basado en los colosales Kiat Lurid y Hyundai Palisade y uno más compacto, el Genesis GV70 por fin se descubre oficialmente ante todo el mundo. Bueno, con una carrocería que estuvo en un principio camuflada, pero que se dejó apreciar las líneas maestras de la marca premium de esta compañía coreana. Este modelo también posee, también conserva los rasgos de su hermano mayor, el GV80 con un punto más de dinamismo, gracias por ejemplo a sus rasgos más curvados en la parte frontal muy similares a los del modelo G70, pero que sobre todo lo diferencia el resto de la parte posterior con un diseño del Pilar C muy llamativo y una caída más horizontal de la luneta posterior coronada con un spoiler o alerón, como quieran decirle, y acompañada por debajo por dos estilizados pilotos posteriores y por lo que parece ser un escape con un curioso diseño vertical. Bueno, como era de esperar este nuevo GV70, va a compartir gran parte de su ADN con el recién presentado Hyundai Tucson, a pesar de que su aspecto y sección interior va a ser algo totalmente distinto, con una mayor apuesta por lo lujoso, como ya ha mostrado con el resto de modelos de la familia Génesis. Este toque de lujo y diseño coreano se aprecia con una sección interior moderna y minimalista, con un limpio salpicadero, con un interior en color negro brillante con todos los botones y funciones, mientras que en lo alto hay una gran pantalla panorámica para el sistema de infoentretenimiento, así como también un enorme cuadro de instrumentos digital. El volante también es apuesta por un diseño de lo más particular, al menos en la versión convencional, porque la versión GV70 Sport luce un aspecto más natural y más deportivo. Bueno, esta versión poseerá además otros rasgos distintivos con un parachoque distinto también, unas llantas con 21 pulgadas, adornos cromados y un tubo de escape de gran tamaño, así como también un interior que también luce elementos con acabado con fibra carbono. Bueno, en cuanto a su parte mecánica, Génesis no dio muchos detalles, aunque se espera que este modelo cuente con al menos dos diferentes versiones de motores con gasolina y otra con motor diésel, mecánicas lo suficientemente efectivas como para competir con otras máquinas de la talla, como el X3 de BMW, el E-Pace de Jaguar, el Q5 de Audi o el Mercedes GLC. En cualquier caso, su fecha de llegada al comercio automotriz aún sigue siendo incógnita, aunque esta marca sí ha adelantado que desde hoy durante los siguientes dos meses van a realizar diferentes pruebas de manejo con 100 ejemplares del modelo por todo Corea, ya totalmente libre de camuflaje antes de que llegue y así es el lanzamiento oficial. Desafortunadamente, como en el caso del resto de otras máquinas de Génesis, su llegada a Europa todavía no está garantizada y no sé si estará acá en Chile. Y con esto me despido. Adiós, camifuera. Chau.